Eso fue demasiado rápido para mis ojos 117 A ver Que tal amigos, en efecto, en efecto Estamos lejos de este dragón, no puede ser Miren, sinceramente este video, bueno ya saben que mi canal se enfoca en los combates de Dragon City Pero quiero empezar con esto y sinceramente quiero empezar porque vean, me quedan Cuatro, bueno cinco horas, ¿no? Cinco horas por algunos minutos Pero, o sea, me falta Es que, ay no, es que en serio creo que no voy a llegar Esta es la última recolecta, aquí ya tengo esta lista Tengo ocho gemas, dos fichitas extra Entonces, mmm, no amigo Se puede decir que nada más tengo dos movimientos Porque son estos cinco y siete son Con los dos que están aquí Son nueve, entonces nada más podría usar otros cinco Y me quedarían tres Y pues esos tres no sirven de nada Así que nada más me quedan dos movimientos Y miren, aproximadamente en esos dos movimientos Hacemos cien O sea que si hacemos aquí Si tendríamos dos movimientos Podríamos hacer doscientos puntos Entonces haría cuatro mil cuatrocientos setenta y seis Ay no, no voy a llegar amigos No voy a llegar Ay, pero vamos a esperar A que sí Ay, 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 ay Estoy nervioso amigos, estoy nervioso Vamos a empezar Ya, nene Ay, 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 me equivoqué Ahora sí Vamos a empezar Yo Ay, qué nervios Qué nervios, nene O sea, si puedo hacer más de cien Que no creo Tal vez podría llegar Vamos a ver si podemos hacer más de cien Es que no sé por qué Siento que voy a hacer menos de cien Ay, no sé por qué Pero pensé que iba a morir ahí No mueras hijo, no mueras Tranquilo Quédate abajo Quédate abajo Bien, ya hemos cuarenta y siete Vamos, 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 vamos No te quedes corto No te quedes corto Quédate abajo Quédate abajo Ay, trampa mortal Ay, bien, 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 bien Pasamos la trampa mortal Del cuarto arco iris En el cuarto arco iris siempre hay trampa mortal amigos Que bueno, ya Con la experiencia pues Puedes Aprender y pasarla de una Pero Ay, sí agarró la gemita Pero llega un punto en el que a veces te confías y chocas Como va ahorita yo A ver Ficha, ficha, ficha Uy, ya juntamos más de cien Bien, 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 bien A ver A la segura Uy Bien, 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 bien Bien Más fichitas Gracias, gracias Uy, abajo Salto Ay, ay, ay Bien, bien, bien Ay, ay, ay Salto Bien Sí, sí, sí Tal vez sí lo consiga amigos Tal vez sí lo consiga Vámonos ¿Cuántas máximas se pueden juntar? Como 120, ¿verdad? ¿Creen que las puedo juntar? Uy, ya Es de noche De noche siempre muero Tranquilo, tranquilo Ay, ay, ay 120 Puedo morir a gusto amigos Puedo morir a gusto Ay, pero Ay, iba a decir Pero no quiero hacerlo Pero ya me morí 120 Bien, conseguimos la 120 Amiga, amiga Amiga Mira Si juntamos las 100 100 Cuanto a 104 Si juntamos 104 Podemos llegar Pero ahora tengo que hacer Tengo un problema Y es este, ¿no? Cruzar dragones Debo de hacer 6 Y mi torre está llena ¿Qué pedo? Ah, ok Es que como ya son las 12 Ya me marca esto, ¿verdad? Bien, vamos a recoger esta Piedra Y este cofrecito chafa Ah, me gusta ese dragón Lástima que sea raro A ver Este es el problema, ¿no? Mi torre está llenísima Y tengo 9 gemas ¿Puedo adelantarlo? Sí, puedo adelantarlo A ver ¿Hay otro que valga la pena adelantar? No puedo adelantarlo Sí puedo adelantarlo También puedo adelantarlo Es que no Pagar gemas por esta porquería No, realmente no A ver, vamos a poner a A otro calamardito Yo sé que calamardo es un Ay, se me olvidó ¿Qué especie es calamardo? Ah, pues es un calamar Calamardo, calamardo No, mames ¿Cómo se me pudo olvidar eso? Y este es más como Como un Una medusa, ¿no? Eh, bueno No importa Me gusta, eh Me gusta Como se ve Se ve bien perrón Vamos a liberarlo a él Sí, él es el ganador Ja, ja Vamos a colocarlo Aquí Ay, amigos Hasta ahorita me estoy acordando Antes de empezar Bueno, como habrán visto ya Mis videos Mis videos cortos Esos de 30 segundos De 46 segundos Ja, ja, ja Pues amigos míos Se preguntarán ¿Dónde está ese vampiro soberbio Que nunca ha aparecido? Bueno amigos En el concurso En el primer concurso de dibujo Hubo un chico Tepul Que Que me estuvo ayudando Bueno Estábamos ahí hablando Ya me pasó el dibujo Y todo Y pues yo seguía hablando con él Y entonces Él Me Me dice Así de la nada Te pasó Orbes del soberbio Y yo Ah Vale Y me pasó 12 orbes Si se acuerdan Yo tenía aquí Como unas 200 Orbes Comodín legendarias Ah pues Usé Esas orbes Para invocar uno Pero Es que Saben Hay algo Que no estoy Entendiendo bien Porque según yo Tenía como 200 orbes Pero al parecer Tenía como 300 Porque pude Invocar A dos A dos Tontos Vean nada más Aquí están Los tontitos Aquí están Aquí están ¿No? Este pues Planeo reenviarlo Pero 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 Lo que quiero es Este Poder conseguir más Para Así con esos orbes Poder potenciar A otro Con las 101 orbes Que tengo aquí Y bueno Como podrán ver Aquí tengo a mi Dragón arcano Estoy invocando uno La verdad Prefiero invocarlos Para que así Poder Este Pasarme un 5 orbes Con mi cuenta secundaria Y con esos 5 Espera que venga una Happy World Y invocar a uno Esperar a que Hace otra Happy World Y volver a invocar otro Y así tendría 200 ¿Verdad? Si Creo que está Mucho mejor ese plan Ya para poder Enviarlo a grado 4 Excelente Ay amigos Pues miren Ay estoy perdiendo Tiempo El punto es que Ahorita Quiero sacar Este dragoncito Y pues hacer unos Combates Con él Obviamente que No lo puedo En arenas Porque Pues Porque no tiene Elemento tierra Pero pues vamos a ir Aquí a los retos Ahorita con unos Amiguitos Pero mientras Déjenme consigo Aquí las Ay donde están Las fichas De De este evento A ver si puedo Conseguirlas ¿No? Vamos a conseguirlas Primero vamos a hacer Este cruzcito Eso Ya me dio uno Dos horas después Ay Me las dará ya Ah Perfecto Pues tenemos Nuestra última Amigos Nuestra última Última Oportunidad Vean el tiempo Que estuvo pasando Se acuerdan que empezamos Como a las 5 Horas Bueno ya son 4.23 Bueno Nos quedan 4.23 minutos Así que Pues pasó mucho tiempo Me desesperé Bueno Ay amigo Tengo que conseguir Mínimo Mínimo 104 104 No sé por qué Pero siento que la voy a regar No sé por qué Vamos Vamos Tranquilos Ya Llevamos una Bien Ya Nos faltan 100 Bien Va 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 Tranquilo Stalin Tranquilo Si puedes juntarlas 104 Puedes juntarlas Esta vez Tienes que Concentrarte Como nunca Lo has hecho Salto 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 Ah Eso me fue Uno No No Es uno Menos No Ay Bueno 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 Uno no es ninguno Eso 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 Ay Ay Trampas mortales Trampas mortales Ay Que bien Que bien Que bien Bien Ay 98 Aquí Ay Bien Bien Nos faltan Dos Nos faltan Dos Nos faltan Dos No choques No choques Por favor No choques No choques Nos faltan Dos Ay Aquí Ay Perfecto Ya llegamos Ya llegamos Al dragón ¿Verdad? Dime que sí Dime que sí Dime que estoy sumando Bien Ay 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 Bueno Bueno Hay que juntar Más ¿Verdad? No vaya a ser No vaya a ser Eso Ay Se me está tomando la compu Ok Ok Ahí va Ahí va Eso Eso Uy Eso 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 Se me fueron esos Pero No pasa nada ¿Verdad? No pasa nada Ay Uy Bien 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 Vamos Bien Hijos Eso 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 fue demasiado rápido Para mis ojos 117 A ver Ay Bien Llegamos Al tonto Pinche dragón Nunca te voy a usar Jamás en la vida Pero Bueno Nomás es la satisfacción De poder obtenerlo ¿Cómo se llamaba? Ni me fijé ¿Cómo se llamaba? Vamos a eclosionarlo Pero antes de eclosionarlo Vamos a hacer un buen cruce A ver Alguien nos dejó algo aquí Obtienes y entregas Lo acepto Lo acepto Porque Tengo un amigo También de la alianza Que no Bueno Que está buscando Orbes de este dragoncito Así que se los voy a guardar Yo O sea Lo más probable es que Ahorita Él no esté despierto Mi amigo Ulder Amigo Emerson Amigazo Desde el principio Del juego De Dragon City Así que Pues bueno Ahí se los voy a estar guardando ¿Por qué volví a recargar? Si yo no quiero esto A ver Vamos a cruzar un Kratus Un puro y un Kratus ¿Verdad? Un puro No, no, no Primero el Kratus Primero es el Kratus Y luego es el puro ¿No? Así lo hago yo En orden Para que No sé por qué Pero siento que así Me sale bien A veces A los random Me salen legendarios Pero pues No, no, no Uno nivel 20 Nivel 20 Y tiene que ser un Aquí está 732 A nivel 21 Ese es el bueno Va Y nos da El bueno Sí, claro Bueno amigos Como les dije Al principio Bueno Casi al principio Tengo aquí Al dragón vampiro Soberbio Se llama Soberbio ¿Verdad? O se llama Misógino Ah, aquí dice Soberbio No sé por qué A veces le digo Soberbio Miren Lo subí a nivel 39 Para que no apareciera En la En mi perfil De alianzas Pero pues Esta es La oportunidad No, no es la oportunidad No tengo comida Para llevarlo a 40 Ay Pichijuego mamón Habrá un cofrecito Aquí de comida Vamos a buscarlo No, me dio hueva Ay amigos Uy, qué bueno Que abrí esto Ven este dragoncito Ven este dragoncito Amigos O sea Yo no sabía Hasta Hace poco me enteré Este dragón O sea Está inspirado En un youtuber Te do Te do Te do Ok No sé si lo pronuncie bien Pero bueno Este chico No hombre Busqué su canal En youtube Y es que Dios Dios santo Es que de verdad Toca increíble O sea Escuchen esto Y Ok Lo pude tener Maldita sea Lo quiero eh Lo quiero Es que me encantó Me encantó lo que hace Este amigo El trabajo Es tremendo Ay bueno pues Vamos a hacer unos pequeños combates en retos Unos pequeños combates en retos Este video pues va a ser un poquito largo Si ustedes quieren ver los combates Este Ya de las ligas Pues le pueden adelantar Ya saben que yo no me aguito Uy amigo Y mira con quien nos vamos a enfrentar No 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 Miren Este amigo Este compa Que ven aquí Es A ver A ver si Está esta vez Uy no está eh No está Ah ok Es que este es el ranking 2 ¿Verdad? Aquí está el top maestro Aquí está Amigos Es el top 1 Este compa Este compa Pain Es el top 1 Y pues bueno Lo tengo aquí de amigos Y bueno He tenido Cuantas Tenía 2 derrotas Con él Y bueno La verdad es que Si es cierto Que el juego Aquí te aventaja Poquito porque Pues tienes los dragones A A este A 40 Pero imagínense Este vampiro A 40 Vamos a dejar que mate A nuestro Kratos Espero que use Victoria temeraria En serio Espero que use Victoria temeraria Es más Voy a perder este combate En serio Voy a dejarme perder Porque quiero que este vampiro Me haga el Victoria temeraria A ver Hazte regeneración Regenérate No, no, no No me hagas aurora boreal Quiero que hagas el ataque de hielo Ay Casi lo mato No amigo La regué La regué Maldición Ay Quería que me matara el vampiro A mi Susano Que idio Ay No, no, no Ven Y para eso sirvo Ni modo A ver No, es que tampoco le puedo hacer Si, si Le puedes hacer crítico a este tonto Pues ya que No, mínimo que me lo mate A ver Cuanto haces de crítico 90 Uff Pues a 40 Si es Si es muchísimo Uff Amigo Pues Ojalá algún día Yo también pueda estar en top 1 No creo, eh No creo O sea Jamás creo poder Tener dragones Como los de este tipo Pero Que tremendo, eh Vamos a ver Ahora si vamos a nuestro vampiro chafa Es más Es más Mira Voy a usar a este Nada más como defensa Y vamos a usar a estos dragones Aquí está Vamos a usar a este nene Y ahora si Al vampiro Al vampiro Misógino Ay Como se llamaba Soberbio Aquí está Rollo Pichin hombre Vamos a cambiar el nombre Le vamos a poner Misógino Ahí está Misógino Perfecto Y pues Vamos al ataque A ver Con quien nos enfrentamos Con el poderoso tierrin Claro que sí A ver Vamos a usar a este nene Bien Sí Viento de hojas Vas 800, eh Y ayer había hecho como unos 10.000 10.000 O algo así A ver Víctora de temeraria Papi 65 No es que sí Es una Súper chulada Súper chulada Vamos a ver Con quien otro Lo podemos usar Arturo Pérez Nivel 3 ¿Cómo? Debe ser alguien inactivo ¿Verdad? Sí Aquí está Nuestro tonto ¿Dónde está? Misógino Ahí está Vamos Ay puse el arcano Como base Ah pero es nivel 3 No creo que salga con Sí, sí O sea Son usuarios acá Nuevos Vamos a ver ¿Cuánto haces de crítico? Oxidito 30, eh Va O sea Este dragón Creo que mínimo Lo voy a poder llevar A grado 2 Creo, eh Solo un creo O tal vez solo a uno Uno o dos Me voy a esforzar Por intentar llevarlo A dos Que sinceramente No creo poder Pero Estaría padre Estaría padre Leslie Plaza Ah es una amiga A ver Vamos a buscar a alguien Con un buen número Con un buen nivel A ver Vamos a ver Vamos a ver Ah pues Mira Al principio Tenemos a un A ver A ver A ver A ver A ver Bueno Estos están a 60 64 Uff Me hubiese gustado Enfrentar a Yader Compa Yader Saludos Amigazo Compadre Con pinche Carnal Si Si es que La verdad Me encanta Me encantan Sus videos Están buenisimos A ver Aquí tenemos A estos Tipos A ver 66 Niveles 66 68 69 70 Tarren Nuestro compa De la alianza Vamos a matarlo Claro que si Vamos a usar a Red Dragon Como base Que vamos a llevar A estos tontos Si 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 A este tonto Y al misógino Verdad Ahí está Misógino Vas Let's go Let's go Let's go Uff 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 Dios mio Están fuertes A ver Crujido Eso Y ahora si Vas tu nene A ver Tu le puedes hacer Mira Si tu haces ataque Lo que puede pasar Es que O sale este tonto O sale este otro Vamos a usar Victoria ¿Cuanto le haces? 60 Este te va a matar De plano Si Era Era de a huevo Que lo iban a matar A ver Vamos a usar Aquí ¿Cuál es tu ataque Más débil? Asteroides No lo mates No lo mates No hijo Tremenda maldición Es que lo que quiero Es que peleen Estos tontos A ver Tú le puedes hacer crítico Viento de hojas 20 Aguaste a ser crítico Y te matan Claro Ay Pues miren No van a ganar Mis dragones No van a ganar Porque están muy débiles A ver A ver A ver A ver Aquí está nuestro Iván Mauricio Es el compa Que me dio Los orbes del vampiro Amigo Voy a estrenarlo contigo Voy a estrenarlo Bueno no estrenarlo Porque pues ya lo entrené Poquito Pero nomás Por pura codicia O sea la verdad Que ya quería No sé O sea me encantaba La idea de tener al vampiro O sea se los oculté A ustedes muy bien Pero la verdad Luego pensé No han de pensar Que me lo hackeé Si lo enseñé así De la nada Así que pues Fue por eso Que poco a poco Les he estado dando pistas De este dragoncito Ay a ver Aquí tenemos Uy wey Titán primario Que perro Ay no mames Saqué el Ignis El Ignis O sea El Ignis la verdad No me conviene Tanto de escudo Porque Porque si se lo llegan A chingar A ver Tú le puedes hacer crítico ¿Verdad? Aurora Boreal Uf No lo mataste Ay Tremendo Chingazo Bueno Fernando Aquí tienes algo Que puedes matar Bueno no No mames Que idiota A ver Pues Pues si los matas Tú Ignis ¿Verdad? Quiero imaginar Que si Uf Ok Es que me están Asustando Me están asustando Ay bien 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 No Si ganamos El combate Amigos Si lo ganamos Me encanta El diseño De este dragón Se ve bien bonito Me encanta Me encanta Dale un bolas Y Eso 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 A ver Último combate Último combate Y a quien podemos matar A quien podemos matar Aquí están nuestros compas Kevin 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 Compa Kevin Estás muerto Vamos a matarlo Vamos a usar a la TAM Vamos a usar a la TAM Claro que si Con mi compa Kevin Eres digno Kevin eres digno De morir contra la TAM Bueno ni se si Si vas a morir Verdad Pero Pero vamos a ver Vamos a ver Si 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 Va Chingazos 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 Ay me van a matar a la TAM Ay no Está muy fuerte este compa Va Dolor acaico Eso Vampiro misogino Sal y matalo Te lo ordeno Eso Ay adios hijo Bien nos lo mataron Nos lo mataron A ver Es que le puedes hacer crítico Pero No 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 Vamos a hacerle ¿Cuál es tu ataque más débil? Ok Martichazo Eso Aunque este compa No lo mata Igual lo ibas a tener Que matar tú Ahora si Dale Uy 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 Me mata Me mata Espero que no Dale un chingazo Uy Me va a matar amigos Uy Victoria Perfecto Crítico 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 Uf Pero no lo mataste No Nuestro compa Fernando No mata nada Es que O sea yo digo Es un dragón natura A fin de cuentas Eso es Es un dragón natura Y pues Ahí se va a quedar Está débil amigos Está débil Pues miren Aquí está el nene precioso Claro que sí Ay Siento que el video Ya fue muy largo Como para hacer combates Aquí Así que Amigos míos Tal vez este video No esté editado Porque como les digo Me toma muchísimo tiempo Editarlo Y este video Es muy largo Como para hacer ediciones Así que Pues lo voy a subir Así tal cual Como Dios me mandó Al mundo ¿Verdad? Sin editar Así A lo wey Me mandó A ver Otam contra dragón puro Arcano contra arcano Y viejito Uy Te maten Tremendo chingazo Ocupo otro Elemento Primario Y el Don chingón Ay cabrón ¿A quién acabo de ver? ¿A quién acabo de ver Que tengo aquí? A este wey Excelente Pues vamos a usarlo Aunque está en grado C Nivel 30 No No nos va a servir para nada No No Mala idea Híjole Lo siento amigo Esta vez no vas a salir Vamos a poner este Tonto Ni modo Es que le meten crítico No tengo buenos dragones Bueno el sesur El sesur El sesur Le puede hacer frente al tectónico Vamos ya Al chingazo Épale Bien 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 Vamos nosotros Ush Ok Yo digo que cambio Ya puedes salir tú ¿Cuánto? ¿Cuál es tu toque más fuerte? Helada criogénica Adiós Ja Eso Bien 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 Vamos nosotros Tremendo chingazo De energía fósil Boom 44 No me mata Perfecto Ush 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 Eso Vas tú Otra vez Esur Helada criogénica Y lo matas ¿Aguanta el chingazo? No, no lo aguantas Adiós Ja, ja, ja Sí, ya sabía que se iba a morir Pero es que es chamba de la tam Chamba de la tam Uff Uno más y lo matas Adiós Je, je Juan, Juan, Juan Vamos a ver quién es el próximo nene Bien, está fácil, está fácil Vamos a usar a Ram O al viejito Sí, al viejito Es que Ram sigue un poquito débil Como para enfrentar el raíz Vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, nene Dale energía fósil Adiós, papi Ay, cabrón No No Me confié Me confié No mames Me confié En serio ¿Cómo pude estar tan ciego? Pinche tonto Ay, 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 ay Ay, no Ya, ya me encabroné Me mataron al igris Es que no sé A pesar de que es un heroico Y a tres estrellas No sé por qué siento Que está débil Aún no da ese extra Yo digo que la cuarta estrella Ya va a ser una cosa Completamente diferente A ver Dragón solar Ya, setenta Cris Tienes que chingártelo Uy, un dragón extremo Esta era la víctima Perfecta para el arcano Y me lo chingan Vas tú, hijo Sí, sí Es que Uy, es que está sin cuenta Uy, no, no No, no puede ser Me van a chingar otra vez A ver Calma, calma, calma Piensa, piensa, piensa No, no estoy pensando Tengo torre No, no, es que ya Ya, avancé Y como que Activar torre para Para cuatro combates No Así Rífatela Rífatela Atán Rífatela Gracias Yo primero Uf Ay, cabrón Es que está súper fuerte No, no, no Me van a matar a Cris Ni modo Adiós, hijo Bueno Adiós, hija Ay, quería que saliera El extremo Pero bueno A la vez me conviene También así Vas, vas, vas Uf 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 A ver Quiero imaginar que este güey Hace más de veinticinco Y con asteroide A sesenta por ciento Por favor, por favor, por favor Sí Ay, es que está súper fuerte El maldito tonto Me van a matar A todos, eh No, amigo Estoy perdido No Me lo van a chingar Me va a ser un crítico Me va a ser como No sé Pero más de sesenta y dos Si me hace el tonto este Ay, no Ven lo que pasa Cuando me matan a un dragón Bueno Que era el arcano Es que ahorita es el mejor dragón Del equipo Ya, bueno Estos son los únicos que tengo A ver Y quién es el próximo Knight 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 A ver Cincuenta y cinco Cincuenta y cinco Cincuenta No Veamos La situación Ok Knight le puede hacer crítico Al pargo Pero no es tan fuerte No está ya tan efectivo Pero Ram le puede meter Un buen crítico Casual Horas El pedo va a ser la anemona Al chingazo limpio Ay, vamos, vamos Nos van a matar a los dragones A más de uno me van a matar Pero Hay que intentar ganarlo Ellos empiezan primero Maldita sea No Vas tú, niño Elada Creogenix Sesenta y siete Ay Bien, bien, bien Ram se va a tener que chingar a Loras Y tú te vas a morir aquí Contra este, güey Uy, idiota Estuviera genial que lo hubieses matado, eh Pero bueno Lástima Falla, 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 falla No Maldita sea No Hijo de puta Perdido Combate Perdido Porque este güey me va a ser crítico No, ni voy a alcanzar a pelear contra ese güey Porque la anemona ya me va a matar Ah, bueno, no me mató Bueno, es una pequeñísima victoria Insignificante Porque ya me van a matar Pinche dragón Dos combates perdidos Dos combates perdidos Ay, no mames No me digas que Voy a perder esto, eh A ver Vicio 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 Aquí está Nuestro compa Vicio Vamos a las Greñas Y al Fleming Hot Chetos, chetos, chetos 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 Aquí está Bien Pimpirín, pimpirín, pimpirín Yes Ok Rara animación Ah, de una lo mataste Qué perrillo Qué perrillo Y dale, es crítico al 24 este Cómo se llame Pero vamos a usar a los otros Dale una bola de meteoros Uy, te va a matar crítico Uy, lo mataron Vea, hasta estos me están matando Porque el Greñas Se ve enorme aquí Qué pedo A ver, dale tú ¿Cuál es tu ataque más fuerte? Meteoritos Eso Wow Este lo mataba de una, eh A ver Meteoros ¿Lo matas de una? Uf, no A ver Vamos ahora otra vez al Greñas Digo, al Greñas Al vicio El Greñas ya está muerto Planta rodadora Eso Él sí lo mataba de una Él sí lo mataba de una Ajaja Por fin Se puso mamado Aquí nuestro compachetos Excelente Juan, Juan, Juan Último combate Y están Uy, iba a decir que están débiles Pero no Aquí está este Kitsune Agua Y Bélico Ok, Bélico no puedo usar Así que solo tengo agua Y está Don Cangrejo Que le mete crítico Está El Pargo Que también le mete crítico Está Úrsula Pero está 30 O no Puede ser Entonces, ¿Quién es el que se lo puede chingar? A golpe limpio ¿Quién es el? ¿Quién es el bueno? ¿Quién es el bueno? Pues Él mismo No, amigo Lo van a matar A ver La única esperanza que tengo A ver, a ver Vamos a ver ¿Cuáles son los otros dos dragones? Anemona 46 Y Tectónico No, amigo Es que estoy muerto Este combate Lo voy a tener perdido igual Los más fuertes son estos tres Tú te chingas al El guapísimo se chinga A la anemona El guapísimo se chinga A la anemona Ay Guapísimo, hijo Guapísimo ¿Dónde está? Aquí está Guapísimo Y Ay Mira ¿Quién teníamos acá? A la Cugnaut Pero pues No tengo comida Para subirle Más Nivel Ay 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 Aunque también me convendría Para matar al A la anemona Y ya Lo que quede de vida Para chingarse A este Tectónico Aunque no me fijé En el pargo ¿Cuánto de vida tiene el pargo? Pues mira El pargo Ay Es que Bueno El pargo tiene ese poder de regeneración Así que Me puede ser útil también Estos dos van a tener Que chingar Ay Es que este pinche Kitsune Me la No, no ¿Cómo voy a matarlo? ¿Cómo pienso que voy a matar este Kitsune? ¿En qué cabeza cabe? Que lo vas a matar Ay No Es que quiero ganar Vamos a ver ¿Qué otro tenemos acá? De elemento agua Elemento agua Necesito elementos agua Úrsula Pero estás en nivel 30 Maldita sea Es que ya todos estos Están débiles Están puñetones Maldición No Pues va a tener que Estar a chingazo limpio El Steve 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 Ay Bueno Este combate está perdido Está perdido O sea No voy a ganarlo Pero no sé por qué Quiero intentarlo Aunque sea matar al Kitsune Ay Es que está tremendamente fuerte ¿Cuál es el toque más fuerte? Ok Hechizo Hechizo Ya estás muerto Adiós No hiciste mucho Pero bueno Remolino Uf 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 Ok Vamos a cambiarte Porque el anemón Te va a meter acá Que de ti caso Ya no matamos a este tonto Bien Eso Ay cabrón Uy 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 Bueno 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 Qué imbécil Vas No fue mucha larga generación No mames Nube espectral Y adiós Ay Ay me asusté Pensé que me había salvado Ay qué susto me dan Ay pero mira Rellenamos cofre Por matar al Kitsune Bien Vamos a ver qué me das Tuve como 3 de derrotas Tres o cuatro No mames Literalmente casi me regreso a Bueno esto está Me gusta el mar helado Me gusta Me gusta Ay casi me regreso a A tierra uno O sea lo que avancé Ayer Hoy lo perdí Aquí estamos de nuevo No puede ser Ay amigos Este video está muy largo Llevo una hora con dos minutos Grabando Obviamente voy a recortar Los tiempos Y cosas Y edición Lo que pueda Obviamente no lo voy a editar Al 100% Porque Pues como les digo No tengo mucho tiempo Aquí va A dejar un dragón ¿Verdad? Y era el que gané En el evento de la isla Esta laberinto No sé cómo se llame No sé cómo se llame Este evento Donde tienes que avanzar Con las fichitas A ver Y cómo se llama el dragón Y me Ay Ay que güey Dragones Ahora sí Tengo un chingo de huevos Como ya sabrán Tengo muchos huevos Huevos Pero Aquí está Madera Bill Ok Ahí está Pues bueno Amigos míos Amigos míos Amigos míos Eso sería todo ¿Dónde estamos nosotros? Kim ¿Qué pedo? Ay no mames Bueno Aquí estamos nosotros Y todavía no me aparece El dragón Este A41 Debería estar aquí Pero pues bueno amigos No está Así que I'm sorry amigos Eso sería Todo Así que Nos vemos Hasta La Próxima 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 Gracias por ver el video